Yo creo que la palabra clave de la relación de un hombre y una mujer es ganas. Entonces, ganas, ganas de tener al uno al otro. Las ganas son las que realmente, si eres capaz de mantenerlas a lo largo de los días y los meses y los años, es lo que te da la ilusión. Y la ilusión son los sueños y los sueños es el amor. Y el amor es la ternura. Con esto tú tienes la razón de vivir, porque se vive gracias a las ilusiones, a los sueños, al amor y, por supuesto, a la ternura. Yo os deseo de todo corazón que esto os pase a vosotros a lo largo de vuestra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!